Bienvenidos a otro nuevo mini episodio de podcast, hoy les tengo un mini episodio para continuar en la ondita de los mitos de UX, porque son mitos en los que, ojo, yo acá los traigo a la mesa, los digo y yo qué sé, y son mitos donde yo también caigo cada tanto. Recuerden que nadie es perfecto, o sea, son cosas que nos pasan a todos, incluyéndome a mí, y creo que es interesante que los charlemos para ir como abriendo la conversación, ¿no? El mes pasado, cuando hice el mini episodio del podcast, creo que charlé sobre el minimalismo, ¿no? Y como el minimalismo, en realidad, si bien está buenísima la intención del minimalismo, en realidad hace que caigamos como en ciertas limitaciones de diseño que no tienen que ser así, ¿no? Como que pensamos que todo tiene que tener un botón, básicamente, que si tengo más de tres botones, todo está mal, que aparte tiene como también un poco de lógica y desde el lado de la accesibilidad es importantísimo, porque si generamos mucha carga cognitiva en un diseño, ahí podemos generar problemas de accesibilidad con muchísimos usuarios. Y dentro de como el minimalismo y como el mundito de UX, de los mitos famosos, no sé si les ha pasado, pero muchas veces está este famoso mito de hacer las cosas con la menor cantidad de pasos posibles, ¿no? Y el mito específicamente es como que tenemos que diseñar todo en menos de tres clics o algo por el estilo. Esto no es que me lo sé de memoria, ojo, esto lo estoy, claramente lo investigué, tengo aquí un cosa que me va diciendo un poco el contenido, pero básicamente, porque me puse a investigar, porque dije, ¿de dónde sale esto, no? ¿Por qué? O sea, ¿quién fue la primera persona que agarró y dijo, todo tiene que tener menos de tres clics? Pues, primero que todo, ¡guau! O sea, que esa persona tiene mucha autoestima para declarar algo por el estilo. Y segundo, ¿por qué le dimos bola? Y ¿por qué este mito tuvo tanto auge, no? ¿Por qué se adaptó tan rápido? Me parecía muy loco. Entonces, me tomé la tarea de entender de dónde venía. Y, ¿de dónde viene? Básicamente, no se sabe de dónde viene. Hubo una persona que lo mencionó, que se llama Jeffrey Selman, en el 2001, aparentemente, donde dice que es exactamente eso, ¿no? Que las personas tienen que hacer, que los diseños deberían tener, no, que los diseños deberían poder dejar a los usuarios hacer sus tareas, o, bueno, hacer lo que quieran hacer, en menos de tres clics. En tres clics o menos, ¿no? Y supuestamente está atado todo un estudio, yo qué sé. Pero eso fue en el 2001. Y vamos a asumir que eso en el 2001 tenía algún tipo de sentido. Pero ya ha pasado demasiado tiempo. Entonces, creo que es importante que revisitemos esa frase. Porque yo todavía no he hecho un estudio, ¿no? Para publicar un libro, como hizo este señor. Pero me parece muy raro, porque con mi propia experiencia me he dado cuenta que no es así. Y me he dado cuenta que muchos de nosotros, incluyéndome, a veces, como que no queremos agregarle pasos al usuario. No queremos agregar fricción al usuario, ¿no? Como que está muy entendido que, del lado del diseño, que la fricción es para avisar de cosas malas, ¿no? Que si es así, por cierto, ¿no? O sea, si la persona va a eliminar algo que no se puede recuperar, hay que avisarle. Que no es lo mismo que avisarle que va a eliminar algo que después puede recuperar. Como que están todos esos niveles. O que si hace algo que después quiere recuperar, va a tardar cierto tiempo. Como todas esas cosas están perfectas. Y ahí, como diseñadores, nos encanta agregar pasos. No tenemos problema. Le ponemos un botón rojo gigante. Un modal que tanto detestamos, pero decimos, en este momento hace falta el modal. Y no hay problema. Pero cuando queremos hacer las cosas, entre comillas, fáciles. Porque recordemos que los conceptos abstractos como bonito, fácil, eficiente, son difíciles de definir, ¿no? Pero cuando queremos hacer las cosas fáciles, siempre caemos como en esta necesidad de que nuestros usuarios hagan las cosas en la menor cantidad de pasos posibles. Porque, y ojo, y vamos con argumentos muy sólidos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si trabajan en un e-commerce, seguramente quieren que la persona pague rápidamente. Porque para qué le voy a hacer ocupar más tiempo si lo hay que hacer es una compra, ¿no? O si están en un producto por ahí que es transaccional, por ahí les interesa hacer las cosas más rápido posible, con la menor cantidad de pasos posibles. Porque, porque imagínate, estar en la calle haciendo un pago, ¿por qué tendría un paso más si se lo podría quitar? ¿Para qué? Porque, y lo que no nos damos cuenta es que al quitar cantidad de pasos, también estamos quitando contexto, o quizás no lo quitamos, ¿no? Pero tenemos que comenzar a contar más cosas en cada pantalla, y eso empeora el entendimiento, ¿no? Pero, entonces, por otro lado, aparte, está la famosa métrica de time of task, ¿no? Que es como el tiempo que tarda una persona en hacer una tarea, y siempre estamos luchando por reducir, ¿no? Tipo, hay que reducir el tiempo que se pueda hacer esa tarea. Que muchas veces sí, muchas veces sí, o sea, está bien, ¿no? No estoy diciendo que sea una métrica que no sirva, sino que es una métrica que es muy difícil de estar seguros de que es lo correcto a observar y que es lo correcto a atacar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pongo una balanza como la prioridad de reducir el tiempo versus la prioridad de que las personas entiendan qué es lo que hicieron y que no necesiten soporte después de hacer esa cosa que hicieron, ¿qué ganaría allí, no? Quizás una persona que está en el C-Level valoraría mucho el tiempo, ¿no? Tipo, que le digas, tipo, che, reduce dos o tres segundos este flujo y le va a encantar. Pero quizás a nivel usuario, esos dos o tres segundos, si lo hacemos por la contraria, ¿no? Tipo, que agreguemos dos o tres segundos porque se agregó un paso más a algún flujo, quizás son positivos porque la persona tuvo el chance de entender algo que no entendía antes o de arrepentirse o incluso porque, de hecho, podríamos decir que dar más tiempo incluso podría dar el chance a que la persona gaste más dinero, ¿no? O sea, yo sé que decir que la persona gaste más dinero puede ser como polémico, pero entendamos que cada producto es un negocio y si estamos en un e-commerce, por ejemplo, seguramente vamos a querer tener el ticket más alto, ¿no? Cuando se habla de ticket más alto en e-commerce es que la compra, el monto, que el monto promedio de la compra cada vez sea más alto, ¿no? Pero claramente está por medio de la ética, ¿no? Entonces no queremos que las personas aumenten el ticket de compra sin saber qué es lo que estaban haciendo y también, si volvemos al tema del tiempo y la eficiencia y la cantidad de clics y taps y todo esto, no queremos que la gente, nada, por reducirle la cantidad de pasos y clics, no entienda qué hizo y termine más molesta de lo que estaba antes. Entonces, es interesante que charlemos esto porque el tiempo, una tarea, el time of task, el famoso mito este de los tres clics y todo esto, a modo de intención está buenísimo, ¿no? Porque claramente no podemos pretender que una persona pase media hora haciendo algo que entre todos los que trabajamos en un producto decimos, no, esto lo puede hacer en diez minutos o un algo que se podría hacer en un minuto, hacerlo en tres y así, ¿no? Con el tiempo que ustedes sepan. Ahora, cuando ya llegamos al punto de que sabemos que estamos en el promedio de la industria o que, por ejemplo, ya estamos como en un punto más de optimización, ¿no? Como que ya salimos de los grandes wins, ¿no? Que eso es muy común en los productos. Cuando salen a la calle tienen como muchos grandes wins y después esos grandes wins se van como reduciendo y ya comienzan más como procesos de optimización. Ahí es donde yo creo que la trampa del tiempo a los diseñadores nos mata, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que tarda menos tiempo? Y eso es un mito. Eso es un mito por muchos motivos. Cada industria, o sea, cada industria tiene sus propios tiempos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una compra en un e-commerce que hacer una compra en un pasaje de avión. Es más, no es lo mismo ni siquiera hacer la cita, el pasaporte, que técnicamente sigue siendo como alrededor del tema viaje, ¿no? Alrededor del tema ticket de avión. Y no es lo mismo, no sé, hacer una compra, una billetera virtual. O, no sé, hacer una transferencia a un amigo. O sea, cualquier cantidad de productos que se puedan ocurrir, ¿no? O sea, comprar un auto por internet, yo no sé si lo haría, pero bueno, calculo que alguien lo hace porque existe la posibilidad de hacerlo. Y no podemos pretender que cada industria maneje los mismos tiempos, ¿no? Por otro lado, tampoco podemos pretender que todas las tareas, vamos a asumir que reducido el tiempo sea algo positivo, ¿no? No podemos asumir que la reducción del tiempo sea algo bueno para todas las tareas, ¿no? O sea, quizás yo prefiero tomarme un poco más de tiempo cuando voy a comprar un auto por internet, supuestamente lo estoy comprando, versus cuando estoy comprando, no sé, unas papas fritas por pedidos ya. Entonces, tampoco podemos asumir también de que todas las personas, o sea, su necesidad, así. O sea, yo agarro a todos los tipos de personas que consumen mi producto, una tras de otra, y le agarro y digo, ¿sabes qué ata a todas estas personas? Que todas estas personas quieren reducir el tiempo a esa tarea. Es como algo ilógico, no tiene ningún tipo de sentido. Y de hecho, dentro de esas personas, tampoco podemos asumir que están todas de buen humor, o que nada, que están, el contexto en el que están ahora, tienen una necesidad de reducir la cantidad de tiempo, ¿no? Y, ojo, ese argumento se puede hacer para los dos lados, ¿no? Se podría decir que hay personas que van a estar buscando gastar menos tiempo, hay personas que van a estar buscando mayor entendimiento, etc. Y, nada, hay que poner todo en una balanza. Y eso es exactamente el punto al que deberíamos llegar, ¿no? Tratar de entender si nosotros, en realidad, estamos queriendo, o tenemos miedo, digamos, de agregar pasos a un flujo que ya conocemos, porque lo vamos a alargar, le vamos a agregar tiempo, solamente por un miedo a un algo que alguien nos dijo en algún punto, cuando estudiamos diseño, así sea en una escuela o en la vida misma, o no lo queremos hacer porque en realidad tenemos un dato específico de algo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que seguramente la industria de los viajes ahora, ¿no? Si volvemos como al ejemplo de los aviones, el ticket de avión, ahora tiene que tomar como que la precaución de avisarle al usuario, después del COVID, qué tipo de ticket de avión está comprando. Si es uno flexible, que recibe como, que acepta cambios sin ningún tipo de cargo, y cuál acepta cambios con un cargo y cuál no acepta cambios, no importa lo que suceda, ¿no? Esto es algo que aparte ya es algo que sucedía antes, o sea, ese formato de tickets ya existía antes, y simplemente ahora cobraron más importancia en el momento de la compra de un ticket, porque ahora es una nueva necesidad y algo como que la gente se fija mucho antes de comprar un ticket de avión. Entonces, es interesante que charlemos de los mitos, porque muchas veces la idea general está buenísima, está increíble, de hecho tiene mucho sentido, y después cuando la comienzas a hacer un poco de zoom y dole clic, te das cuenta de que por ahí no es tan así, ¿no? Como que yo lo que suelo pensar, y quizás está bueno para cerrar con esto, que aparte es medio incoherente porque ya van a entender por qué, pero yo lo que suelo pensar es que cualquier argumento absoluto está raro, hay que pensarlo, hay que debatirlo, y por eso digo que es absurdo, porque para poner en duda un argumento absoluto, estoy diciendo un argumento absoluto, pero bueno, es un poco lo que yo, con lo que suelo trabajar mentalmente, si alguien me dice algo, ¿no? Tipo un cambio, no importa si es un tema de agregar pasos o no, un cambio, lo que sea en diseño o lo que sea, y me dice porque es así, porque siempre es así, no porque en la industria se hace de esta manera o por lo que sea, como que yo suelo ponerlo en duda porque es raro, ¿no? Es raro que algo aplique a todo el mundo. De hecho, es tan raro que por eso existen la cantidad, existen miles de millones de productos que hacen exactamente lo mismo de formas diferentes, y no sé, hasta se ven diferentes, pero es el mismo tipo de producto que te lleva a hacer exactamente lo mismo. O sea, ya el primer ejemplo que se me ocurre son la cantidad de marcas de teléfonos y modelos que existen, que no solamente varían por un tema de tecnología y precio, sino de necesidades de la persona. Entonces, un poco para cerrar el episodio, no se preocupen porque si hacen un diseño que tenga dos pasos o tres pasos, preocúpense por resolver el problema que están resolviendo, porque la persona entiende lo que está haciendo, y que entienda las consecuencias de la cosa que va a hacer. Eso es clave. Porque la persona... Ay, eso un día después lo podemos hablar. Porque no es lo mismo que una persona supere la usabilidad de un producto, o sea, diga, mira, si este es el botón de continuar, a que la persona entienda qué es lo que hizo y qué significa esa cosa que hizo. Entonces, voy a dejar eso ahí. Si quieren, después lo charlamos otro día, en otro mini episodio. Y por ahora, llévense la idea de que no se preocupen por agregar pasos extras si hace falta. Gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.